Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 25 de julio. El periodista Marcos Medina denunció que la Dirección de Migración y Extranjería le negó el ingreso al país a él y a su familia después de encontrarse de vacaciones en Estados Unidos. El periodista que dirige la plataforma Fuentes Confiables y es director de Noticiero 6 en Punto de Radio Corporación, dijo que la aerolínea en la que viajaría a Nicaragua le notificó que no podía abordar el vuelo por orientación de las autoridades migratorias nicaragüenses, un patrón que se repite en los casos de ciudadanos desterrados por la dictadura. Medina, quien también fue jefe de prensa de Canal 12, recordó que ha sido víctima de acoso por parte del régimen orteguista por informar sobre las protestas de 2018. El régimen orteguista enmascara la informalidad y el subempleo como economía creativa, asegura el economista nicaragüense Enrique Saenz. Saenz explicó que la economía creativa se relaciona con la innovación tecnológica, con recursos humanos que tienen el potencial de crear productos y procesos, pero en Nicaragua se basa en negocios informales y sin tecnificación. El economista aseguró que con la economía creativa los nicaragüenses trabajan de sol a sol sin recibir salario mínimo y generando por sí mismos empleos de sobrevivencia. Este modelo es manejado en el país por la Comisión Nacional de Economía Creativa y la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, instituciones creadas por la presidencia y que están bajo órdenes de la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que celebrará las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, en medio de sus ataques a la Iglesia Católica Nicaragüense. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, dijo que la alcaldía de Amanagua está lista para celebrar esas fiestas con un programa que abarca diferentes actividades. El párroco de la Iglesia de Santo Domingo en las Sirritas de Managua, Juanerges Carballo, anunció que la tradicional procesión de Santo Domingo de Guzmán será posible gracias a la capacidad de conversar. Esta celebración será una excepción, debido a que las autoridades mantienen la prohibición de realizar procesiones en las calles. Esta semana prohibieron el tradicional tope de los santos en las fiestas de Ginotepe. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio apoyó el documental Patrullaje realizado por el nicaragüense Camilo de Castrobelli y el estadounidense Brad Algood, que promueve la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz. Mientras Nicaragua enfrenta una crisis cada vez mayor con ganaderos y mineros ilegales que diezman la insistituible Reserva Biológica Indio Maíz, el gobierno tiene la oportunidad de intensificar y salvaguardar sus tierras silvestres, la biodiversidad y las comunidades indígenas y locales que dependen de ellas, escribió el actor, que pidió a sus seguidores en Instagram firmar una petición en línea para detener la invasión de colonos. Patrullaje visibiliza la lucha de los pueblos indígenas rama y criole en defensa de la Reserva Biológica Indio Maíz de los Colonos, que instalan fincas ganaderas y minas ilegales. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.